dale dale no no why are you hitting me no dale dale ya que creo que está haciendo try it, try it try it, try it ya que, que está haciendo risita lo hizo solo lo hizo solo? si, y te lo perdí damn, bro, no lo grabo ven para acá, ven para acá hay mosquitos, hay muchos ahí va you ready? get ready why no yes agarre y bate agarre y bate caramba te gusta huelele el culo a tu mamá está hit está hiting me que es para mí toma entonces voy a tirar la pelota ok ya ahora si lo entendimos mejor vamos allá pero es para acá papi you need to throw it to me you need to throw it to daddy to daddy grab it grab it